Hoy tuvimos la oportunidad de reconocer, porque no todo en la policía es malo, se hacen muchas obras, mucho trabajo día a día bueno, pero poco se da a conocer. Y en este sentido, cuando tenemos un valor como es el valor de la honestidad y que dos compañeros de la corporación entregan este bolso con 18 mil pesos en efectivo y su teléfono celular y todas sus pertenencias, esta señora que solicitó el apoyo, que había perdido muy mortificada su monedero, y al encontrar los agentes y lo entregan, pues obviamente hay que ser reconocidos. El día de hoy se le dio un reconocimiento al comandante de unidad Ramón Aldana y al oficial de policía José Luis Puja, y en ese sentido le dimos un reconocimiento en físico para que lo presuman, para que lo pongan en la sala de su casa, que lo muestren a sus hijos orgullosamente del valor de la honestidad, como un buen servidor público, un policía que nos llenó de orgullo. Pero ahorita a la una de la tarde yo los voy a recibir, se les va a dar un recurso en efectivo de dos mil pesos a cada uno, como un estímulo, y aparte una despensa, que nos han dicho que a ellos les guste llevar a su casa una despensa y un recurso. Eso quisiéramos darles más, es lo que tenemos la posibilidad, pero sobre todo darle ese reconocimiento y ese impulso al policía que está haciendo bien su trabajo y que sobresale en el trabajo diario, que es su responsabilidad hacerlo, pero cuando sale de allá del límite que hicimos normal y que hay un valor de honestidad, hay un valor de responsabilidad y el valor de compromiso con la ciudadanía, de heroísmo, pues yo creo que hay que reconocerlo, en este caso de honestidad lo estamos reconociendo.